Henry Viteri se desempeña como gerente encargado de la empresa pública Mancomunidad de Cotopaxi desde el pasado 25 de mayo de 2023. Actualmente se mejora la atención en esta entidad en cuanto a la designación de turnos, que a partir del mes de julio se aperturará un call center. Actualmente lo que estamos trabajando es en mejorar la imagen de la institución con lo que respecta a matriculación sobre todo. Estamos ya mejorando la página en la cual la ciudadanía tiene acceso a los turnos web. De la misma manera estamos ya a partir del mes de julio con la incorporación de un call center. Es decir, que contará con una persona acá en la cual la ciudadanía, los usuarios podrán llamar y agendar un turno. Al igual que de pronto también podrían mandar un whatsapp o algo similar y ya tendrían agendado su turno para que no tengan que únicamente recurrir a la página institucional. Se refirió a los turnos entregados diariamente, pues los mismos tienen amplia demanda, además de la atención primordial a los grupos vulnerables. Actualmente estamos manejando 170 turnos diarios, entre manuales y turnos web. La página web se entregan 120. El director del área tiene la potestad de analizando los casos de personas de grupos vulnerables o ya de casos específicos como contratos que están por vencerse, se emite por disponibilidad pues turnos manuales. En este caso tendríamos que ver ya con el call center, ver quizás ya no emitiríamos turnos manuales y esos turnos manuales pues serían ya agendados vía teléfono. No descarta la atención que se recibe desde este centro de revisión técnica vehicular, el cual tiene amplia acogida, no solamente a nivel local sino también nacional. Invita a la colectividad a mantener sus vehículos en buen estado para precautelar su bienestar. Pues la acogida siempre es al cedo, pues es un referente no solo en la provincia de Cotopaxi sino en el centro del país. Hemos tenido una muy buena acogida en el tema de revisión técnica vehicular y es por ello que justamente que los turnos pues se acaban una vez la página se habilita. Invitarles a todos pues la ciudadanía de la provincia y de los alrededores pues que acudan a nuestro centro de revisión técnica vehicular. Es necesario pues conocer también las condiciones técnico-mecánicas de nuestros vehículos para de esta manera pues evitar un posible accidente en el futuro y salvaguardar pues vidas humanas que es nuestro objetivo también con la seguridad vial. Desde la empresa pública de tránsito Mancomunidad de Cotopaxi se establecen varias directrices para mejorar la atención a los usuarios, pues lo que se pretende es que el tiempo y la estabilidad de los mismos sean respetados.